Bienvenidos a un nuevo capítulo de EcoSalud, el programa multiplataforma del Ecomultimedios, donde hablamos de prevención en salud. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con el equilibrio, por eso nos acompaña Natalia Claus, que es kinesióloga, es especialista en rehabilitación vestibular, en balance y equilibrio. ¿Cómo estás Natalia? Bienvenida, gracias. Gracias a vos por la invitación. ¿Cómo definimos primero qué es rehabilitación vestibular? Bien, la rehabilitación vestibular es la rehabilitación del sistema del equilibrio. El sistema del equilibrio está en el oído interno, se cuenta más o menos a esta altura, atrás de los ojos, bien adentro está el sistema del equilibrio, que amplificado sería esta maqueta que está ahí. Si querés tomarla para mostrar que nos trajo la maqueta. Ok, este es el sistema del equilibrio, esto estaría acá adentro, adentro de la cabeza. Esto maneja todo el equilibrio del cuerpo usando dos sistemas. El sistema visual, se apoya en la vista y en el sistema somatosensorial, que es la información que uno tiene de cómo está el cuerpo en equilibrio. De cómo uno está parado, que si está rotado, si está agachado. Entonces, esos dos inputs hacen que el sistema del equilibrio se sostenga. Cuando haces un ejercicio de equilibrio que te dicen, mirá un punto fijo adelante, es para ayudar a este sistema a mantener el equilibrio. Es un sostén del equilibrio. Y la rehabilitación vestibular es cuando hay una patología en el sistema vestibular, se rehabilita sobre todo haciendo ejercicios somatosensoriales y visuales para ayudar al sistema vestibular que está internamente. ¿Y qué patologías se pueden presentar? La patología más común es el vértigo posicional paroxístico benigno, que se llama VPPV, que son los famosos otolitos, que están los cristales que están dentro del oído. Esa es la más común. Tiene una prevalencia después de los 65 años en mujeres del 80% sobre las otras patologías vestibulares. Las otras patologías vestibulares pueden ser una migraña vestibular, que eso ya necesita normalmente apoyo de medicación, con un médico especialista. La neuronitis vestibular, que también necesitan medicación. Esto es una patología benigna, el VPPV, que se soluciona rápido. ¿Y por qué surge? ¿Por qué esos otolitos se desplazan y provocan ese vértigo? Los otolitos están en un lugar acá, aquí adentro, en el utrículo, y de acá se desplazan y caen dentro de estos canales. Por ejemplo, si yo muevo la cabeza hacia adelante, esos, de color naranja, esas piedritas, serían los otolitos que se desplazaron del lugar. Ahí la persona estaría sintiendo sensaciones de giro que duran segundos. Normalmente se desprenden por estrés, el 90 y pico por ciento es por estrés. Los otolitos que están ahí parados sobre una membrana gelatinosa, esa membrana gelatinosa se vuelve un poco más blanda, más líquida por el estrés y se desprenden. ¿Sí? Puede ser un déficit de alguna vitamina, que es la vitamina D, que es la que forma el otolito, que tenga un peso específico, que la membrana también tenga un peso específico. O por un traumatismo, que haga que la cabeza golpee y se desprenden los otolitos. Claro. ¿Y el síntoma es ese, el mareo así de segundos? Vértigo de segundos. Vértigo de segundos. Vértigo es la sensación ilusoria de giro tuya o de tu entorno. Sí. Vos sentís que las cosas giran segundos. Segundos porque es el tiempo que los otolitos demoran en caer dentro del canal. Ah. ¿Sí? Y después te volvés a poner de pie y vuelven a caer. O sea, como que se acomodan. Claro. En realidad para acomodarse hay que hacer una maniobra específica, que es la maniobra de Dix-Halpeck, que la persona la acostás, le llevas la cabeza en rotación, una maniobra exploratoria. Sí. Una vez que sabemos, porque esto hay uno izquierdo y uno derecho, un vestíbulo izquierdo y un vestíbulo derecho, con tres canales cada vestíbulo. Entonces los otolitos pueden estar en cualquiera de esos tres canales sueltos, del lado izquierdo o del lado derecho. ¿Se pueden dar en simultáneo? ¿Se da uno o el otro? Lo más común es que se den de un solo lado, unilateral. Por un traumatismo se dan bilateral. Un traumatismo es común que dé bilateral. Entonces es mucho más complicado, porque cuando yo llevo la cabeza a la derecha, también se activa el izquierdo. Claro. ¿Sí? Entonces, primero se hacen unas maniobras exploratorias, que se mueve la cabeza de la persona, buscando un movimiento ocular. Esto que yo te decía de que se apoyan en la mirada. ¿Sí? De que el reflejo vestíbulo ocular. No podemos mirar adentro del oído interno. ¿Sí? Entonces, hacemos la maniobra exploratoria y con un equipo especial, con unas gafas videofrenzel, que filman la mirada, buscamos ese movimiento ocular, que se llama nystagmus. Ajá. Cada canal de estos tiene un movimiento específico, responde a un movimiento específico. Sí. Entonces, yo pongo a la persona en la maniobra exploratoria, miro el movimiento ocular en un televisor, donde está filmando estas gafas, y ahí, según qué movimiento hace el ojo, se sabe en cuál de estos canales están los otolitos, fuera de lugar. Sí. Y cada canal tiene una maniobra de reposición. ¿Sí? Si es el posterior tiene una maniobra, si es el horizontal tiene una maniobra, si es el anterior tiene una maniobra. Bueno, eso que parece tan complicado, el 85% se soluciona en una maniobra. ¿Sí? La persona viene y me dice, me levanto de la cama y me gira todos segundos. Me acuesto, me gira todos segundos. Me agacho para atarme los cordones, me gira todos segundos. Me levanto para la alacena, me gira todos segundos. Eso es un BPPV, ¿sí? Que es la patología más común. El 85% con una sola maniobra, o sea, la exploración, saber cuál es el canal y hacer la maniobra, se soluciona. ¿Y se puede reiterar o con eso ya está y se acomoda? O sea, el 85% se acomoda en una maniobra. Ya está. Después, hay un 12, más o menos, figura en los libros, que necesita dos o tres maniobras. Nada, o sea, no es algo, es algo, es un vértigo benigno, ¿sí? Y queda ese 3% que a veces la persona se queda con mucho miedo o queda con alguna sensibilidad visual, por esto que te digo del reflejo vestíbulo ocular o espinal, entonces se trabaja con algunos ejercicios. Pero normalmente el BPPV, que es lo más común, que es lo que se ve todo el tiempo, se soluciona rapidísimo. ¿Y qué pasa si hay temor y la persona no quiere consultar, no quiere salir o se encierra? ¿Es un riesgo o no? Es un riesgo porque, en realidad yo, siempre cuando sacan un turno les digo, yo tengo que provocar el vértigo. Está en la persona venir o no, muchos me dicen no. Bueno, o sea, no hay otra cosa. Vos podés tomar alguna medicación, pero en realidad esto, como es algo mecánico, es como si tuvieras una piedrita en el zapato. Claro. Es mecánico, entonces vos podés tomar medicación, podés esperar, esperar, esperar. A veces se soluciona solo, porque como la maniobra también es de movimiento, es pura física. O sea, sabés que el canal está así, entonces girás hasta llevar las piedritas a su lugar. Muchas veces, a veces, se soluciona solo. Entonces, el tema es que la persona se empiece a encerrar, que diga, no, yo no salgo, porque me molestan, porque le empiezan a molestar los ruidos, le empiezan a molestar las luces, una fiesta, una reunión. Mucha gente que te habla, si moves la cabeza te genera ese vértigo corto, pero es constante. Entonces, bueno, ahí se necesita también apoyo, psicoterapia, yo mando mucho, la verdad, a psicoterapia. Y aparte es una patología que se da por estrés. Entonces, al darse por estrés, siempre hay mucho, viste, de base. Uno soluciona esto, que es mecánico, pero... Claro, es multica, o sea, el estrés es multicausal. Exactamente. Entonces hay que ver, ¿no?, qué es lo que termina provocando, ¿no?, ese vértigo. Exacto, por ahí uno... El vértigo como el último síntoma sería. Claro, el vértigo es un síntoma, exactamente, el vértigo es un síntoma. El VPPV es una patología, como otras, como la migraña vestibular, pero en realidad el vértigo es un síntoma. Por ejemplo, hay gente que viene con vértigo, yo lo evalúo y no tiene nada de esto, no tiene un VPPV. Entonces el vértigo es por otra cosa, entonces se empieza a evaluar cerebro. Bueno, entonces ahí se manda el neurólogo, mira, esto no es para mí, vas al neurólogo, porque el vértigo puede ser como el mareo, puede ser multicausal. Y vos dijiste la diferencia, ¿vértigo es una cosa, mareo es otra? Sí, mareo es como el barquito, ¿viste? Así, o que, no sé, estás mucho con el celular, ahí el cuello, te levantás y esa sensación ahí, que no es el giro. Claro. Vértigo es giro, es sensación ilusoria de giro. Sí, el mareo puede ser por las cervicales, el vértigo no puede ser por las cervicales, de ninguna manera, ni que las cervicales estén así rectas, o tengas hernias, eso de interno, o cerebro. O cerebro. El mareo, sí, cervical, medicamentoso, bueno, el mareo es multicausal. El vértigo también puede ser por una interacción de medicamentos, que se da mucho en el adulto mayor. Mirá. También en el adulto mayor hay mucho BPPB, por la atrofia del cuerpo, o sea, la atrofia general del cuerpo. ¿Sí? Todo el cuerpo se empieza a atrofear, toman mucha medicación, muchos sedantes centrales por ahí para dormir, y eso genera también que los otolitos se desprendan. En el adulto mayor es común. ¿Y cómo ayuda estar en movimiento? ¿Una actividad física, caminar, esto de no quedarse? Eso te ayuda en realidad en general, para la vida diaria, o sea, para que vos bajes el estrés, para que estés bien, siempre hacer algo que te gusta, hacer algo que te anima, que te pone bien, siempre está bueno. Bueno, ya te digo, una vez que esto se desencadena, lo ideal es quedarse quieto y consultar a alguien, o algún otorrino, otoneurólogo, o algún kinesiólogo que haga la maniobra. Porque en realidad vos más te pongas en movimiento, es como que lo sacudís. Vos más digas, bueno, pruebo, ¿viste? Más molestia causás. Entonces, cuando es un vértigo posicional, este vértigo de segundos al levantarme de la cama, al acostarme en la cama, que dura segundos, esto es un vértigo posicional y hay que consultar para realizar la maniobra. Sí. Después sí, obviamente la actividad física ayuda un montón, pero no en este caso, sería justo en este caso. Y en el caso de mareos, ¿qué pasa si son recurrentes y no lo atendemos, no le prestamos atención y no consultamos? ¿Se puede agravar? Sí, ya te digo, el mareo en realidad podemos tener todos y el mareo es multicausal y no sería lo que la rehabilitación vestibular por ahí trabajaría más. Porque vos podés tener mareos por un problema cervical, por una rectificación cervical, por una hernia de disco, por, bueno, medicamentoso, por lo que te digo. El adulto mayor por ahí sí se puede trabajar el mareo porque es más multifactorial. El adulto mayor o tiene diabetes, entonces no tiene buena sensación en la planta de los pies, entonces se trabaja estos captores. No ve bien, usa anteojos o por la diabetes no ve bien. Entonces estos dos captores del sistema vestibular no funcionan bien. Entonces el adulto mayor sí se trabaja y por ahí no llega a ser vértigo, llega a ser un mareo o inestabilidad. Claro. Por lo que más consulta el adulto mayor es una inestabilidad al caminar, siento que me voy para allá, siento que me voy para allá. Claro. ¿Sí? Y eso es el sistema del equilibrio que tiene una atrofia, como todo el cuerpo, por el paso de los años. De los años, exacto. Entonces eso se trabaja con estos dos captores, trabajando descalzo, que normalmente no están descalzos, trabajando la parte visual, haciendo ejercicios de fijación de la mirada, porque el reflejo que viene del vestíbulo a los ojos es el reflejo de fijación de la mirada. ¿Sí? No tiene que ver con la calidad visual, no tiene que ver con si tenés presbicia o... Sino con que vos muevas la cabeza y tus ojos se fijen y te ayuden a sostener el equilibrio. Claro. Y eso el adulto mayor no lo tiene, porque los ojos se mueven, mueven la cabeza y los ojos quedan como... ¿Viste? Hasta que se terminan. Hasta que se termina de acomodar. Entonces siempre están con un mareíto. Entonces ahí sí se hace rehabilitación vestibular. Este problema de otolitos no sería rehabilitación vestibular. Una maniobra, dos, listo. Vértigo benigno. Y cuando es una patología más multicausal, más crónica, como este mareo del anciano que se llama, o presbivértigo, también se llama el mareo del anciano, ahí sí se trabaja con ejercicio, se trabaja la fuerza muscular, es más integral, digamos, la rehabilitación vestibular. Y esto de la alteración del equilibrio se manifiesta de otras maneras, además de mareos. ¿Tiene otras manifestaciones? No, no, la verdad que con esto... Demasiado. Sí, es demasiado. Es demasiado. Es demasiado. No, ya te digo, tenés el mareo multicausal y después... No, no. Te preguntaba esto de qué pasa si uno normaliza estos síntomas. Viste que uno se acostumbra al dolor, se acostumbra a esto de decir, bueno, ya se me va a pasar. Claro. O cuando se pasa, ya está y no consulto. Esto de, bueno, poder acercarse para ver qué pasa. Exactamente, sí, porque normalizarlo sería tener un riesgo de caída. Claro. Viste, sería tener, por ejemplo, un accidente en el auto, porque en realidad vos, si moves la cabeza rápido y hay otolitos en determinados canales, viste, o si tenés alguna patología vestibular más crónica, eso te hace perder el equilibrio. Claro. Entonces el riesgo de caída aumenta. Ajá. Y hay gente que se acostumbra a esto que vos decís. Dice, por ejemplo, si hay otolitos del lado derecho, ¿no? Fuera del canal, dentro del canal, digo, del lado derecho. Dice, no, yo hace un año que no me acuesto sobre el lado derecho. Mientras no lo active, no pasa nada. Ah, claro. Entonces se acostumbran a eso, pero el día que lo activaron se pueden caer, viste. Es un riesgo. El riesgo de caída es importante, porque los otolitos, a pesar de que son microscópicos, al ser cristales, son cristales de carbonato de calcio, tienen un peso específico y generan una inercia en el vestíbulo, ¿sí? Vos cuando moves la cabeza, normalmente hay líquidos que se mueven dentro de los vestíbulos, ¿sí? Y cuando el otolito se sale del canal, genera dentro de ese líquido una inercia, porque es una piedra, es un cristal. Entonces, si vos eso no lo solucionás y te acostumbrás, el día que el otolito se movió o que se movieron mucho, eso te tira. Las consecuencias son mucho peor. Claro. Es como si te agarrarían del pelo y te tirarían al piso. No lo podés frenar. Es una inercia que no se... Es un segundo, ¿no? No lo podés frenar. Ajá. Sí, sí. Hablabas esto, ¿no? Del estrés. Y hay edades, ¿eh? Cada vez hay por ahí gente más joven que presenta... Sí, ya te digo, la casuística es a partir de los 65 años en mujeres. Sí. Más, ¿sí? Pero yo lo veo en gente joven mucho. Y en gente joven se ve 40 y pico de años, ¿viste? La edad laboral, la plena y eso. Se ve mucho esto de las patologías que se llaman neuronitis, que es más por un virus, ¿sí? Un virus que ataca uno de los vestíbulos. Lo apaga. Como si fuera una parálisis facial, pero una parálisis del vestíbulo. Que eso es por estrés. Te bajan las defensas, viene un herpes, ¿viste? Apaga un vestíbulo y eso se ve mucho en gente más joven, digamos, de edad laboral y eso. Y eso se trabaja con rehabilitación vestibular. Eso no es mecánico, eso es ejercicios visuales, somatosensoriales. ¿Que tienen un tiempo? Sí, tienen un tiempo. A veces en 10 sesiones si es una persona activa, ¿sí? Que no le quedó miedo, que sigue trabajando y que sabe lo que tiene. Porque también está bueno esto de explicarle a la persona qué es lo que tiene, ¿sí? Y qué es lo que tiene que hacer. Porque se tiene que mover en realidad. Y esto de educar a la persona, porque como el mareo y el vértigo genera tanto miedo, tengo un tumor, ¿viste? Y muchas veces es algo mucho más benigno. Bueno, el BPPB es muy benigno y lo otro se soluciona. Pero hay que moverse, porque hay que estimular lo visual y lo somatosensorial para que otra vez el vestíbulo despierte. Claro. Hay solución. Hay solución, sí, sí, sí. Ya te digo, neuronitis, o sea, esto de que el vestíbulo se apaga, uno y la persona viene caminando torcida. 10 sesiones, 20 sesiones la persona mejora. Sobre todo si es alguien activo y dice, bueno, sí, tengo esto, le perdí el miedo, me voy a mover, voy a andar en auto, voy a... Cuando puede, ¿no? Sí, sí. Cuando se lo permitimos. Si la persona le pierde el miedo, se recupera. ¿Y hombres y mujeres es indistinto? Se ve más en mujeres. Más prevalencia en mujeres. Más prevalencia en mujeres. Sí. ¿Y en cuanto a consulta? Digo, ¿los hombres consultan? Sí, 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 consultan y... Sí, te diría que yo, o sea, esa prevalencia está en los libros, pero yo lo veo muy parejo en realidad. Por eso, ¿qué pasa en consultorio? Yo lo veo muy parejo. Sí, 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 hombres y mujeres. Y también, me imagino, por lo que contabas, es que es un trabajo interdisciplinario, porque de acuerdo a lo que vos analizás del paciente, se tenés que derivar, ¿no? Una psicoterapia, ¿no? Un neurólogo, o sea, trabajan en conjunto. Sí, 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 ya te digo, hay gente que por ahí me viene a ver a mí porque, no sé, viste, lo manda alguien, un vecino, alguien que me conoce o algo. Bueno, yo lo evalúo, pero si veo que es una patología que no es el de los otolitos, que es una patología que necesita apoyo de medicación o psicoterapia, bueno, empiezo a derivar, bueno, no, mirá, tenés que ir al neurólogo, tenés que ir al neurotólogo, que es el especialista en vértigo. Neurotólogo. Neurotólogo o otoneurólogo. O algún otorrino, ¿sí? ¿Para qué? Para que como médico los evalúen de otra manera, le hagan otros estudios. Si se necesita medicación, yo no puedo dar medicación, lo dan los médicos. Y si el médico considera, lo vuelve a mandar a que haga rehabilitación vestibular. Hay patologías que solo con medicación mejoran. Exacto. Hay muchas patologías vestibulares del vestíbulo, del oído interno. Algunas solo con medicación y otras necesitan el apoyo de la rehabilitación vestibular. Natalia, que se acerquen y consulten, que no tengan temor. Sí, exacto. Muchísimas gracias. Gracias a vos. La verdad, muy amable. Hablamos de este tema que, bueno, es importante. Rehabilitación vestibular, balance y equilibrio. Y el BPPB, que es lo que más también está llegando a la consulta. Nos acompaña Natalia Claus, que es quinesióloga especialista en rehabilitación vestibular, balance y equilibrio. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!